Ahí se puede. Nani, buenas noches. Hola, Tripas, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Nani. Bienvenida. Y su historia, no sé si tiene que ver con niños fantasmas, o qué me opina de niños fantasmas primero. Sí, Tripas, imagínate que hace muchos años, yo a ustedes los escucho desde que estaba con Treras, creo. Hace muchos años. Ok, perfecto. Bueno, yo trabajaba para, era impulsadora de una marca de cerveza. Yo venía muy tarde, venía de un municipio del Atlántico. Bueno, ya el señor me recogió en el taxi, ayuda para mi casa. Cuando nosotros veníamos, aproximadamente, eran como las 3 de la mañana, y veníamos bajando por la calle de mi casa, y en la otra esquina vi una niña, aproximadamente de 3 años, con una vestimenta antigua. O sea, eso fue tan aterrador, porque a nosotros se nos pusieron los vellos de las manos de punta, mejor dicho, y el taxista solamente me dijo, tú viste lo mismo que yo. Y yo, sí, ese hombre parece que hubiera visto, mejor dicho, llegamos a mi casa y eso me dejó y se fue. Eso fue horrible, Tripas, horrible. Esa es mi superhistoria. Espero le gustar. Bueno, usted, Nani, muchas gracias. Gracias, Tripas, hasta luego. Chao, miren, Nani, es pasada ahí con una historia también. ¿Qué historia tienen ustedes relacionada al tema paranormal? ¿Qué opinan ustedes sobre los niños fantasma? Ah, desde una cárcel de Colombia, dice José, pero no sé si José nos puede atender en la cárcel, venga a verle, Marco, a José, que dice que ha visto muchos niños fantasma. José, si me puede contestar, está ahí en una cárcel. Acá dicen, ¿vieron lo de los niños de una tienda? Sí, yo les decía que la respuesta tal vez si quieren en mi TikTok, que es Dani Tres Palacios. Ahí está lo del señor que oye unos niños de una tienda grande. Él les doy mi opinión, si quieren. Bueno, nuestro amigo no pudo tal vez contestar, José, que está en una cárcel, lamentablemente. A ver, Dani, tengo historia de hospital, dice Dioni. Vamos a marcarle a Dioni. Vamos a ver, Dioni, si nos contesta la llamada. Estoy en live en Instagram, el cartel de la médica. Vamos a hablar de los que están en el radio yéndonos y saco historias de ahí y opiniones de los niños fantasma. Cuando restan siete minutos. Rechazó la... Ah, no, se unió. Dioni, buenas. Buenas noches, Dani, ¿cómo estamos? Lo oigo lejísimos, Dioni. Me acerco un poquito más acá, que tengo audiculares. Por favor, si se puede acercar más. Dioni, buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Y estamos? Listo, perfecto. Dioni, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar de niños fantasma y también si tiene la historia del hospital? ¿Dioni? 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 Bueno, a Dioni le molestó la señal. Vamos aquí a ver, ¿quién más? El que tenga una historia, tripas. Vamos a ver Sir Ronald, que tiene una historia de ánimas, dice. A ver, vamos a ver si Sir me contesta. Le estoy marcando a Sir Ronald. Vamos a esperar un minutico, a ver si se nos contesta nuestra amiga. Nuestro amigo, perdón. Sir, buenas noches. Hola, hola. ¿Tripas? Sí, señor. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Con Ronald. Ronald, bienvenido. ¿Qué opina usted de los niños fantasma? Hombre, pues, eso es siempre delicado. Creo que lo que me ocurrió fue con uno de ellos. Y, pues, es delicado porque, pues, se va desde las experiencias, ¿no? ¿Lo escuchas? Pero lo oigo muy lejos, Sir, si se puede acercar al auricular, por favor, al celular. Hola, hola, hola. Ahí, cuéntenos y háblenos un poco más fuerte. Bueno, lo que sucede yo. No, Sir, lo lamento mucho, se le está yendo muy mal a nuestro amigo. A ver, ¿quién se quiere conectar con nosotros? Que tengo una historia, si ahí estaba mal de señal nuestro amigo Sir. Que ojalá estén bien de señal para que puedan participar y se puedan conectar con nosotros. El que tenga una historia, estoy en Instagram, en la cuenta del cartel La Mega, hablando de los niños fantasma. Dice Camilo Martínez, yo tengo una historia de un hospital, Tripas. Le estoy marcando a Camilo Martínez. Vamos a ver si Camilo atiende mi llamada. A Adere, que dice Niños Dulce, le marqué, pero no contestó, amigo. Bueno, muy bien. Hola, Tripas, buenas noches. Camilo, buenas noches, amigo. Si se puede quedar quietico en un lugar, le agradecería. Ya, ya, Tripas, qué pena. Fresco, mi hermano. Bueno. Cuéntenos. Tripas, te comento. Me va a reservar el nombre del hospital. Pues en ese hospital trabajaba mi madre. Un día que yo estaba en urgencias, mi madre, pues es enfermera, pero ella trabajaba en otra parte. Sí. Entonces, yo le pedí el permiso a la enfermera de urgencias, que si me daba, digamos, la posibilidad de ir a visitar a mi mamá un tiempo, y después volver. Entonces, ella trabajaba en la zona de pediatría, y siempre para llegar es un camino largo. Entonces, había otro lugar, que era un camino más corto, pero era, digamos, nadie se atreve a pasar por ahí. Había una historia de que, pues, ahí asustaban, que no sé qué. Pero, pues, a nosotros siempre nos han criado con ese tabú, y, pues, yo no le tengo miedo, digamos, a eso. Sí. Estaba ahí, estaba subiendo a unas escaleras, pues, eran el tercer piso, yo estaba prácticamente en el sótano. Iba por el segundo piso y había una niña. Pues yo le pregunté qué hacía ahí sentada, y me miró, me sonrió y me dijo, nada, estoy esperando a mi mamá. Y yo, tan raro. Y yo le dije, pues, si quieres, ve hasta el cuarto, te acompaño, y la esperas allá. Me dijo, no, 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 ve tranquilo, que yo la espero acá. Pues yo seguí en lo mío, no me puse a ponerle atención a eso. Cuando pasé donde mi mamá, la salude, y yo le dije, mire, mamá, ahí en la escalera hay una paciente, hay una niña. Y me dijo, ¿cómo así? ¿Usted la vio? Y yo le dije, ¿pero a quién? Hay una niña normal. Entonces me dijo, mire, Andrés, ella es la niña, en ese hospital hay un cuarto, donde, digamos, no se atreven a pasar, porque la historia es de que la niña se quedó esperando siempre a la mamá, y ella murió enferma ahí, y la mamá nunca fue a recogerla. Ahí nunca, nunca más en mi vida volví a pasar por ese lado, pues sí me asusté un poco. Pude interactuar, pero digamos que fue de una forma inconsciente, sin saber. Entonces, en ese momento yo me quedé paralizado. Y hay otra historia que también tengo, pues no de tal de un niño, sino que me paso igual. O sea, los dos que he visto siempre ha sido de forma inconsciente. Una señora, pues, me pidió una dirección que no sabía dónde quedaba, digamos, la parte de medicina interna. Yo la guié, y pues al otro día que yo iba saliendo del hospital, yo tenía un celador con el que compinchaba bien. Entonces me dijo, parce, ¿usted está loco? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿es que usted está hablando solo o qué? Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me mostró el video, y se me ve a mí hablando, pero no había nadie. En la cámara, en el video, no había nadie. Y yo como que, mierda, me asusté muchísimo. Y pues esas son las dos únicas historias, así que me han pasado, entre comillas, paranormales, Tripas. Pues Cami, muchas gracias, mi hermano, por estar con el cartel de la mega. A usted, Tripas, gracias. Ahí está, Camilo. Muy bien, le estoy marcando aquí a Minnelli, que Minnelli dice que tiene una historia. Estamos a través de Instagram Live, el cartel de la mega. Los clientes se conectan desde cualquier lugar del mundo, donde quiera que estén. Y nos contesta. Minnelli, buenas noches. ¡Ay, yo no lo puedo creer! Bueno, Minnelli, bienvenida al cartel. ¿Qué opina usted de los niños fantasma? Primero voy a decir algo. Tengo 31 años y desde mi adolescencia llevo escuchándolo. Bueno, Minnelli, de verdad, muchísimas gracias. No lo puedo creer. Por primera vez, llamo por primera vez y me contesta. Nunca había me atrevido a llamar. Bueno, Minnelli, entró la llamada, le entró aquí en el live, además de todo. Cuéntenos, ¿qué opina usted de los niños fantasma? Yo tengo historias con esas y mi hijo es como el involucrado en el tema. Tengo dos. La primera, yo estaba embarazada, tengo dos hijos, ya adolescentes ambos. Y en ese tiempo estaba embarazada de mi hija y yo vivía en un apartamento en el barrio Patio Bonito. Un apartamento súper sencillo que era en el primer piso, constaba de dos habitaciones, baño, cocina, sala, comedor. Y en la parte de atrás estaba como un aparte de estudio que era compartido con una pareja. Sí. Solamente compartíamos la pared y una ventana súper pequeñita. Resulta que yo tendría que seis, siete meses de embarazo y ahí la ventana quedaba a la cocina, quedaba pegada a mi habitación. Y pues naturalmente esa ventana no tenía cortinas, no tenía nada. Yo dormía con mi hijo, solamente veíamos nosotros tres, dormía con mi hijo y yo veía a alguien de pie. Pero como en punticas, como en punticas, vale aclarar que la persona que me arrendó el apartamento, o sea, la que hizo todo el proceso, fue un chico de 16 años que nunca se me va a olvidar. Y me decía que los papás no tenían tiempo, que una cosa, y los papás vivían al frente donde yo tenía el apartamento. Entonces, me parecía súper extraño, la señora nunca entraba a esa casa, el señor tampoco, el encargado de todo era el hijo. Y siempre me parecía ver, entonces yo le decía a mis familiares, decía, yo veo que hay un niño, o sea, yo veo que es un niño. Entonces mi papá, mis hermanos me decían, no, yo creo que tú miras al chiquitín y lo que ves es el reflejo de él, porque como uno se despierta así. Un día, yo creo que eran como las cinco de la tarde porque fui a recoger a mi hijo del jardín, te lo juro, estaba policía, la dueña de la casa y la vecina que yo tenía ahí al lado de una vecina, y me dice, ¿usted cuántos hijos tiene? Yo, ¿cómo que cuántos hijos tengo? Pues, dos. ¿Cómo así que tiene? Pues, el niño que estoy esperando y el niño que traigo en la mano y la policía, ¿cuántos niños tiene usted? Y yo, dos, no tengo más. Me dijo ella, hay un niño, como hay tres años, que está que llora y llora y llora y llora. No era ni de noche, no era nada, no estaba oscuro, no estaba lloviendo, era de día. Dijo, yo solamente le tiré un bombón y llamé a la policía porque usted, ¿cómo va a dejar un niño encerrado ahí? Y llora por la mamá. Entramos, les mostré, les dije, no, yo solamente tengo dos niños, no tengo más. Esa mujer no lo podía creer. Dijo, yo le juro que yo me paré en esa ventana chiquitica, lo miraba, el niño estaba sentado, y decía que por favor, que su mamá, que su mamá, que su mamá, que su mamá. No, salimos volados. Le pregunto a la chica que vivía en la parte de arriba y me cuenta que ahí los señores tenían un niño de tres años y el niño murió solito ahí en ese apartamento, murió asfixiado, tres, cuatro años. Entonces, yo creo, pues en algún momento mi papá y un amigo de mi papá que es muy experto en ese tema, decía que ese amor maternal, él lo sentía y por eso era que nos despertaba siempre, y yo lo veía ahí parado de punticas, siempre, siempre. Y tengo otra, pero no sé si mi hijo se atreva a contar, porque yo era más grande. Cuéntela usted, por favor. Pero yo sí quisiera saber, el que siente, o sea, pues en algún momento siempre nos ha contado qué era lo que sentía. En otro apartamento que vivimos, yo tenía una amiguita que iba mucho al apartamento, y yo creo que eso más que niños, era espíritus, y ella tenía la mala maña de hacer brujería. Ah, ya. Entonces tenía un noviecito y le hacía brujería, y los días que ella se quedaba, mi hijo no dormía. Y empezaba mi hijo, y se sentaba despierto, Dani tendría cinco años, mami dile que no quiero jugar, yo sé a quién prendía la luz, y él estaba despierto, y dile al niño que no quiero jugar, no quiero jugar, siempre quiere jugar conmigo, yo no quiero jugar. Y yo decía, no, pues dile que ya no juegas. Y volvía, él lo recostaba, y volvía mi hijo, y se sentaba. En el apartamento, un piso plano, en el parte de la zona de juegos, se escurre un triciclo, o sea, no había manera de que se moviera ni nada parecido, se nos sale así el triciclo, y yo me quedé. Y me dijo, mami, si ves, si ves que el niño quiere que juegue, es que no me deja dormir, siempre quiere que juegue con él, y yo no quiero jugar, yo solo jugué una vez, y ya no quiero jugar más. Bueno, ahora grande, yo le pregunto a Pipe que era lo que veía, él dice que es un niño, que era un niño normal, así como él, y que jugaban, pero que no le veía nada malo, solo que era muy cansón. Pero yo siempre he pensado que eso no era un niño, porque pues no era una casa que tuviera algún problema, sino que era siempre que iba mi amiga y se quedaba, porque trabajábamos de noche, y se quedaba conmigo, porque le quedaba más fácil. Siempre, siempre, siempre. Bueno, pues, Minnelli, le agradezco por su par de historias, muchísimas gracias, y me saluda a su hijo. Igual, muchísimas gracias a usted. Bueno, chao, Minnelli, muchas gracias a ella participando a través del Instagram Live, donde hasta ahora estamos transmitiendo en vivo, en la cuenta del cartel de la mega. Ya Karen dice que tiene una historia de unas letras que aparecieron en una pared. Vamos a ver si Karen me contesta. Ustedes me dicen su historia, que tiene una historia, y también opinan sobre los fantasmas de los niños. Vamos a ver si Karen me contesta, le estoy marcando. Karen, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con el novio de Karen. Amigo, si puede bajarle el volumen allá al televisor, donde están viendo el programa, le agradezco. Ah, bueno, Rito. Baje el volumen. Gracias, le agradezco. Por favor, si le bajan el volumen al televisor. ¿Listo? Ya. Bueno, ¿con quién hablo yo? Con Andrés. Andrés, bienvenido. Andrés, ¿qué opina usted de los niños fantasmas? No, pues, por ahora no he tenido experiencia con eso, pero pues sí, era una actividad paranormal en mi casa. Pero antes de su historia, ¿qué opina de eso? ¿Usted cree que un niño puede quedar como fantasma? Sí, claro. Son energías que quedan ahí en un plano, pues porque, pues, son energías negativas que quedan ahí, y ya las he sentido, digamos, por peleas, por varias situaciones. Ok, perfecto. ¿Y qué fue lo que pasó en su casa? Cuéntanos. No, en el momento lo que pasa es que sentimos como ruidos en la sala. O sea, vivimos en un apartamento y se siente demasiado frío. Sí. Y, pues, el apartamento no lo entregaron bien, limpio, todo normal. Pero de momento están apareciendo unas letras en la pared y no sabemos por qué. Y, pues, hemos tratado de cifrar algunas cosas y dicen sufrimiento, dolor, son estas. Pero, pero no, no sé. Dicen que es sufrimiento. Pero usted está en esa pared que nos está mostrando en el life, ¿es donde aparecen las letras? Sí, es ahí, pero nosotros intentamos mirar qué es y están apareciendo así de momento. O sea, hay días que aparece más fuerte. Pero. Y hay días que aparece no tan fuerte. Hay, 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 hay inclusive quité los comentarios, pero, a ver, trate de enfocar porque yo ahí no veo ninguna letra. Él nos está enfocando una pared blanca, como con unas manchas oscuras. Ah, y ya, ahí ya veo letras, ya, ahí se ven un poco las letras. Sí, ahí se trata como de ver, pero hay días, hay noches en donde que se ve casi que claro, pero hay días que no se ve casi nada. Oiga, le hago una pregunta, les hago una pregunta. ¿Y ya han pelado la pared, o sea, y han vuelto a pintarla y siguen apareciendo? ¿O puede ser algo que estaba ahí escrito antes de que pintaran y la pared se ha ido desvaneciendo y aparecen las letras? O sea, ya se lavó la pared y se borra. O sea, al parecer se se lavó. Pero mi pregunta es, pero mi pregunta es, ¿lijaron la pared completamente y volvieron a pintar? No, solo se pintó y vuelve y aparece. Por eso, ¿no han hecho el ejercicio de, o sea, lo que hace uno, digamos, que primero lijan la pared y después darle otro color? Porque pregunto, y usted es el que vi allá, ¿podría haber escrito algo antes ahí y la pared y la pintura que le echan se va desvaneciendo y vuelven a aparecer esas letras que están debajo de la capa de la pintura? No, no, señor, no hemos lijado, solo nos entregaron el apartamento totalmente limpio, pintado, pero empezaron a salir y nosotros lavamos aquí con un trapo y volvimos a echar pintura y vuelve y sale. Claro, claro. Nos tiene ajustados, pues, sentimos frío. Déjenme explicarle una cosa, pero déjenme explicar una cosa, es que lo que tienen que hacer es no lavar la pared, lo que tienen que hacer es lijarla, lijar la pared y después sí ponerle una capa de pintura, porque si hay algo escrito ahí, usted puede pintar diez veces encima y la pintura se empieza a esvanecer y va a volver a aparecer de pronto lo que estaba escrito con letras que puede estar ahí y es más fuerte que la pintura. Bueno, entonces lijen, lo que le digo es lijen la pared completamente, que borren las letras inclusive lijando a ver si vuelven a aparecer, no es echarle pintura encima, es lijar primero la pared y luego sí pintar. O sea, usted en este momento que está viendo las letras, lijen para que borren las letras lijando y después ya pintan. Ah, ok, listo. Pero pues lo que quería informar era eso, que sentimos frío, mucho frío, nos mueven las cosas, golpean las paredes, se caen el teléfono de donde está puesto, por ejemplo, los citófonos, los perros se ladran demasiado, entonces estamos asustadísimos. ¿Y hace cuánto vienen ustedes ahí? Hace un mes, no más. ¿Hace un mes? Está reciente. ¿Y han hablado de pronto con él que les arrendó el predio o algo? No, 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 no hemos podido hablar con el señor. Y pues acá en la parte dice que va a pagar a alguna persona con lágrimas, con sufrimiento, que lo odia, pues lo que medio se alcanza a leer, pues no sé si de pronto usted alcanza a leer. Pero mi pregunta es, o sea, usted tiene que llamar al que le arrendó esto y decirle, mire, mire esta pintura o mire lo que está apareciendo acá, porque él tiene que entregarle el lugar bien. Y si está apareciendo eso, usted lo primero que tiene que hablar es con él a ver qué está pasando. Pero usted dice que mueven las cosas y todo. Sí, 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 se mueven las cosas, se escuchan sonidos, esto, y hace mucho, mucho frío y hay humedad, mucho frío. Por eso, por eso, y mucho humedad. ¿Y por qué no se va de ahí? Sí, sí, nosotros ya estamos buscando para irnos porque estamos muy asustados. Claro, es decirle al hombre que les arrendó, mire, pasan estas cosas, están apareciendo estas letras, hay mucha humedad, y él tendrá que devolverles, o bueno, cobrarles el primer mes y decirle, chao, mire, esto está todo dañado y esto. ¿Listo? Bueno, Dani, dale, muchas gracias, papá. Vale, mi hermano, a usted, que estén muy bien. Bueno, sí, si a ustedes les empiezan a aparecer unas cosas en la pared, pues primero tienen que lijar muy bien la pared y después sí pintar para descartar que lo que está apareciendo no es que estuviera debajo de esa capa, ¿no? Eso es lo primero, yo siempre les digo, primero sean muy racionales en las cosas que les pasan en sus casas, y todo, son las 11, 11. Bueno, quise desactivar los comentarios para que ustedes pudieran ver lo que el hombre nos estaba mostrando, si vuelvo y los activos se van a demorar mucho en aparecer en Instagram. Bueno, entonces voy a volver a buscar llamadas a través de las líneas telefónicas para que ustedes puedan llamar y participar a través del 601-288-4218 y 601-287-9731. Gracias a los que se conectaron este ratico a través de Instagram Live. Los espero en La Mega, en su radio, en la aplicación La Mega Oficial y en nuestro canal de YouTube La Mega para que compartan todas sus historias, ¿vale? Entonces ya nos oímos en el radio y muchas gracias. 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 Gracias.